Vámonos a bailar escucha, esto se llama la cumbia extraordinaria Sabor, dice la banda El que representa a Cholura Puebla Sonido la rumba ¡Adiós! Entre fripos amigos, entre... En un barrio salimos Barrio... Barrio CPG Todos los solos tres, así los pusimos El cedillo, el gallito grande Y toda la raza loca ¡Adiós! Sabor ¡Cumbia, cumbia! Sabor Barrio compadre Allá en el sur de Puebla, el famoso Jerry Mix La rumba Dice Escúchala Sabor 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 la banda Yete 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 Mañana nos vemos allá en San Matías El día lunes cerramos San Miguel de Lancinco Allá en la escala Sabor Allá en el sur de Cumbia Allá en el sur de Cumbia Allá, va a empezar mi carnal el famoso Tatos, en la banda de la antigua Gitana, allá la Magocha, allá Puebla, Sabor, esto se llama la cubia extraordinaria, próximo baile de feria, sonido fantasma, sonido caballero, sonido caricia, pantaco, en la güerita mala, allá nos vemos con la güerita, allá en Santa Marta, Hidalgo, Sabor, échale Sabor, la güerita mala, dice, escúchala, ya nos vamos, mil gracias, ven la gente del sonido bajo, vámonos a San Pablo del Ponte, Tlaxcala, escúchala, barrio compadre Calucha, Cumbia, 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 Sabor, barrio compadre Carpintería Los Ángeles, ese gesto Jerry Vicks, en dos metros de alcohol, ya, 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 ya mamado, escúchala, la cumbia extraordinaria, bueno, dos y tres decimos tres, dos, uno, vamos a la Carpintería Bruzo, nueve treinta, ningunos, en famosos bandos contra Agüero Gerardo, vamos al Frijol Nillo, siempre contigo, una lluvia de rumba, padranzos, el que representa Cholula Puebla, sonido de rumba. Va para el taxista, vamos famoso, va para mi carrera de Moreno 142, el padrino Vagosley, y la banda de, ajate poco, va famoso Jimmy, escúchala, venganale Jimmy, y yupi, Vagosley, con el fiero Gui, yupi, ya, 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 ya. En el cielo cayó una rosa en cada rocks, cada peta lo decía, la hermosa понятно es la más hermosa, Alzheimer de Parque del famoso Oswaldo, siempre contigo. El que representa Cholula Puebla, Allá, sonido la rumba Échale sabor Porque somos deportes que salimos Barrio CPG Ya nos reportamos Cholos 13 Y poquito Chepa Vamos a vigarrar Dile el gallito grande coche Ese chuchino y todos los jopetes Toda la raza loca Allá Vamos a la ruta Vamos a la calucha Y su menor amor 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 sabor Dice Va a empezar mi compadre Carina Fidel Esta noche con la voz del puto, sí señor Esta noche el sabor de mi tierra Vamos a bailar Ya nos acompaña mi carnal, el famoso Piña, todos los moicanos de Cholula. ¡Sabor! ¡Allá! Va mi compadre el famoso Gárgola, su esposa Fátima, de Taca y Uriel, la banda de Cocoyotla, allá Cholula. ¡Sabor! ¡Allá! Un saludo con mucho amor, 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 amor. ¡Sabor! ¡Va mi compadre Carpintería de Los Ángeles, y mi carnal del Tocos, ya, 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 mamador. La antigua gitana, allá en la pagocha, la banda de la popular, allá en Puebla, capitán. El que representa a Cholula, Puebla. Sonido la rumba.